El lanzamiento global de la tecnología 5G está en marcha y pronto podremos ver nuevas torres de telefonía pequeñas en todas las calles residenciales y cerca de todas las escuelas, dispersas en todo el entorno natural y en casi todas las partes del mundo, construyendo así las smart cities perfectas del nuevo orden mundial. Esta tecnología 5G se espera que se empiece a implementar a partir del año 2020, pero la seguridad de esta tecnología está en serio cuestionamiento y sobre todo en los Estados Unidos. De hecho, ahora mismo hay una férrea batalla de la gente para que esta tecnología no se implemente allí. La nueva red celular basada en el 5G utilizan ondas milimétricas de radiofrecuencia de banda alta para entregar datos de gran ancho de banda en muy poco tiempo a cualquier dispositivo dentro de la línea de visión de estas torres de 5G. Todo estará conectado y es que actualmente la red 4G dependen de las microondas, un tipo de radiación electromagnética que ya se ha probado ser cancerígena para el ser humano y que utiliza frecuencias de hasta 6 GHz para transmitir voz o datos de manera inalámbrica. Sin embargo, las aplicaciones 5G requerirán el desbloqueo de nuevas bandas de espectro de rangos de frecuencias superiores desde 32 GHz a 100 GHz. Estamos hablando de casi 100 veces más de potencia de onda que utiliza el 4G actual cancerígeno. El 5G utilizará estas ondas submilimétricas y milimétricas de alta frecuencia para permitir que se transmitan datos de todo tipo a velocidades ultra altas, supuestamente unas 90 veces más rápidas. Pero estas ondas de alta frecuencia que crearán una especie de nube en las grandes ciudades y por todo el mundo se ha demostrado, entre otros muchos problemas, que la exposición a este tipo de ondas de radiofrecuencia de espectro de las del 5G son cancerígenas y derivan a problemas potenciales en la piel. De hecho, esta tecnología de alta frecuencia lleva años utilizándose en el ejército para fines de control de multitudes. ¿Y qué tiene que ver la piel en todo esto? Os preguntaréis. Pues está demostrado que este tipo de tecnología, que ya podemos encontrar en muchos hogares con muchos aparatos inteligentes, los móviles de última generación, en realidad interactúan literalmente con la piel y con los ojos humanos. Este impactante hallazgo se hizo público a través de estudios de investigaciones israelitas que se presentaron en una conferencia internacional sobre el 5G el año pasado. En esa conferencia se explicó cómo los conductores del sudor humanos actúan como una serie de antenas helicovirales cuando se exponen a estas longitudes de onda que son emitidas por los dispositivos que emplean la tecnología 5G. Y aquí es donde se pone turbio el asunto, y es que ni más ni menos que el ejército de Estados Unidos desarrolló un sistema de armas de control de multitudes no letal, denominado Active Denial System, ADS. Este arma utiliza ondas milimétricas de radiofrecuencia en el rango de 95 GHz para penetrar la capa superior de la piel del individuo objetivo, produciendo instantáneamente una sensación de calor intolerable que hacen casi que parezca que estés en un horno. Puede ser emitido desde una distancia de 2 kilómetros. Este arma opera con un principio similar a los hornos de microondas que excitan las moléculas del agua y de la grasa en la piel y al instante se calientan. Cuando son disparadas sobre la piel hace que la epidermis, su capa más superficial, absorba más del 80% de la radiación y ocasionan un calentamiento similar a estar expuesto a un objeto a 55 grados. Esta tecnología se está haciendo omnipresente en los principales ejércitos del mundo y demostrando cuál efectiva puede ser este tipo de energía de radiofrecuencia para causar daño a los seres humanos y a cualquier otra cosa. Y dentro de no mucho estará disponible en cada esquina de cada rincón de este planeta. Se sabe que desde los años 60 la investigación sobre las armas electrónicas psicotrónicas se centró en el desarrollo de aquellas que actuaban sobre las frecuencias de la misma naturaleza que la actividad eléctrica del cerebro humano, es decir, alrededor de 14 Hz. Estas frecuencias se conocen como ELF, iniciales de Streaming Low Frequencies, frecuencias extremadamente bajas. Estas investigaciones secretas del ejército de Estados Unidos, de Rusia y de China pretendían provocar enfermedades con ondas electromagnéticas en individuos, incidiendo en las personas, incidiendo en los circuitos eléctricos de distintas zonas del cerebro, para provocar náuseas, visiones, pánico, voces, debilitamiento, miedo. Desde hace más de 40 años el objetivo de muchos estudios, de los cuales estamos poco a poco investigando, consiste ni más ni menos que en averiguar qué tipo de frecuencias en determinado influyen en las reacciones humanas. Todo lo que hemos experimentado hasta ahora ha sido por radiaciones de frecuencias extremadamente bajas, y no dentro de mucho recibiremos casi 90 veces más de radiaciones electromagnéticas de bandas ultra altas. Para obtener más información acerca del 5G, te dejo un vídeo muy interesante que subí hace un tiempo de la agenda oscura de esta tecnología, aunque aún nos queda mucho tiempo para ir descifrando un poco más esta tecnología. La lucha contra el 5G que nos presenta el nuevo orden mundial no ha hecho más que empezar, y ahora es el momento de compartir este tipo de vídeos para crear un poco de conciencia.